Miedo, claro que tuve miedo. Estaba aterrada. Todo pasó tan rápido. Al principio grité, lloré, hasta pensé que me iba a morir. Pero durante el camino me di cuenta que una vez estás ahí, no te queda otra que vivirlo. No te queda otra que enfrentarlo. Cada vida tiene un plan. Triple S.